Este mensaje, solamente una vez más, Señor, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 20 de enero de 1963, en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Buenas tardes, amigos. Es un privilegio estar aquí esta noche y disfrutando esta maravillosa fiesta musical, disfrutando estos cantos cuando son cantados con verdadero entusiasmo. Está observando a Jimmy, creo que es, y si solo pudiéramos estar tan entusiasmados acerca de todas las cosas de Dios en nuestra propia vida como Jimmy lo está en emoción de ellos cantando, llegaríamos a algún lugar. Verdaderamente aprecio a ese muchacho, su padre, nuestro buen amigo. Quiero hacer una pregunta. Estas damas que cantaron, este, me gustaría hablar de ello. ¿Ese es el mismo grupo que cantó hace muchos años cuando estuve aquí? ¿Ese es el mismo? He tratado por todas partes de encontrar ese canto. En mis horas oscuras de pruebas, he tratado de pensar que me gustaría hablar de ello. Jimmy Maguire, ¿lograste grabar eso en cinta? Espero que sí. ¿Ven? ¿Lo tienen en disco? Y si así es, yo lo quiero. Y he intentado pensar eso. Yo pienso eso. Él me amará, aun cuando mi sendero estaba tan oscuro. ¿Ven? Y yo, yo ciertamente disfruté ese hermoso cántico de Sion. Miren, entiendo, no estoy seguro de esto, pero creo que este mismo grupo va a estar cantando en la convención de los hombres de negocios, creo, el domingo, el próximo domingo. Creo que eso es correcto, si no lo malentendí. A las dos, el próximo domingo. Así que si les gusta este tipo de cantar, pues estarán allá para cantar para nosotros otra vez. Deberíamos llevarlos allá a Tucson mañana en la noche y permitirles cantar allí. Estoy seguro que sería una bendición para el pueblo. Miren, mañana en la noche le toca a la sucursal de Tucson. Vamos a estar en el hotel Ramada mañana en la noche allá en Tucson. Lo cual todos ustedes entienden que Phoenix solo son las afueras de Tucson. ¿Ven? Ciertamente estamos contentos de tenerlos a todos ustedes como conciudadanos de nuestra gran economía de Arizona. Miren, nosotros estamos en el cerro, ustedes están en el valle. Así que recuerden, como dos mil pies más alto que lo que ustedes están. ¿Ven ustedes? Así que en estas afueras de la ciudad estamos ciertamente contentos de estar aquí teniendo compañerismo con ustedes esta noche. Así que recuerden, mañana en la noche y el hogar principal de Arizona será el manquete de la sucursal. Y luego la próxima noche hemos de estar aquí. Se me olvida el nombre de la iglesia en este momento. Es la Asamblea del Sur. Y luego el miércoles en la noche hemos de estar en la onceava y Garfield, creo que es, allá en las asambleas de Dios para eso. Y luego el jueves comienza la convención. Miren, ustedes son tan amables y hemos tenido un tiempo tan maravilloso esta semana de compañerismo y todas estas iglesias por todo este valle de Maricopa aquí. Y el Señor ciertamente nos ha bendecido mucho más abundantemente, más de lo que yo esperaba que Él hiciera. Los lugares han estado repletos y atestados en los patios y la gente de pie. Y un gran compañerismo alrededor de la palabra. Los ministros han visitado. Me he fijado en el pastor, el hermano Outlaw. Lo he visto en cada servicio que hemos tenido hasta donde yo sé. Y otros simplemente han estado yendo de una iglesia a la otra. De esa manera se hace. A mí me gusta eso, teniendo compañerismo los unos con los otros. Como el anciano hermano Basworth, que ha estado en la gloria ya por tres o cuatro años, él me dijo, ¿sabiste usted lo que es el compañerismo, hermano Branham? Yo dije, creo que sí. Él dijo, son dos hombres compartiendo un barco. Así que eso es correcto. Dos hombres en el mismo barco. Así que nosotros estamos, estoy contento mirando allá a la audiencia esta noche viendo amigos aquí que no he visto antes, que han venido de muy allá de Kentucky e Indiana y de los alrededores de Ohio, sentados aquí alrededor visitándonos. Ciertamente estamos contentos que estén aquí esta noche. Quizás han estado en nuestras reuniones, pero en edificios más grandes y simplemente no me he fijado en ustedes. Así que el Señor los bendiga muy ricamente. Y ahora voy a quedarme solo un ratito. Tengo que llevar a mi familia de regreso esta noche y debemos estar preparados para la reunión mañana en Tucson. Así que vamos a ir allá esta noche después del servicio. Eso es solo como 125 millas y un largo tramo de desierto. Y estoy somnoliente y cansado. Así que trataré de despedirlos. Miren, yo dije esta mañana que como yo traje a ese profeta a la cima del monte, yo, eso fue anoche. ¿Qué no fue? Y esta mañana estábamos hablando de algo más. Pero no me molesta que lleguen tarde para él, para su trabajo. Y no me molesta que falten un día de vez en cuando, pero no falten a la escuela dominical, ¿ven? Así que los queremos en la escuela dominical. Miren, esta noche, antes que abordemos la palabra, abordemos al autor por medio de la oración. Yo quiero decir justo antes de eso a este pequeño coro encantador estos hijos de Dios, que yo ciertamente los aprecio por su buen cantar. Y el hermano Morse me escabulló. Yo iba a entregarle este servicio a él, pero él, él se escabulló. Solo veo a su encantadora esposa sentada aquí. Así que inclinémonos los rostros ahora para hacer una oración. Señor Jesús, venimos otra vez esta noche, primero para darte gracias por todo lo que tú nos has dado. Y sobre todo lo que tú nos has dado, esa vida eterna sobresale. Porque sabemos que nos volveremos a encontrar, ya no más en esta tierra, en la tierra que ha de venir. Ahora bendice tu palabra esta noche y te agradecemos por cómo tú has bendecido los cantos. Ahora pido, Padre, que continúes bendiciendo los cantos, los cantos y los cantantes, el pastor de esta iglesia, su copastor, y también los diáconos, los síndicos, y por todo lo que ellos separan, bendícelos, Padre. Te pedimos que bendigas el mensaje esta noche, estas cuantas palabras que han sido seleccionadas. Pedimos que tú le añadas el contexto y nos des de tus bendiciones. Sana a todos los enfermos y a los afligidos. Que hombres y mujeres esta noche capten la visión. Entiendan cuál es el programa de Dios para este último día. Eso es todo lo que necesitamos hacer, solo entrar en su programa. Y luego las otras cosas se encargarán de sí mismas. Él nos enseñó de esa manera. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas serán añadidas. Así que permítanos regresar esta noche, Señor, a las bendiciones del reino, al programa del reino, y aprender de ti. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, solo estoy un poquitito ronco de tanto hablar. Y sé que está caliente aquí, y me compadezco de todos los que están de pie, especialmente esas damas que están paradas alrededor de las paredes, allá en el vestíbulo. Y me apresuraré tan pronto como me sea posible, tan pronto como pueda. Y mientras esté leyendo o hablando, solo recuerden, el Dios omnipresente siempre está aquí presente. Y como un hermano dijo acerca del epiléptico, de la última vez que estuvimos aquí, Dios puede sanar cáncer, parálisis, lo que sea. Él ya lo ha hecho. Si tan solo Él puede hacer los que crean eso. Ustedes no son salvos esta noche. Ustedes han sido salvos. Ustedes fueron salvos hace mil novecientos años. Y ahora, quizás esta noche, ustedes aceptarán esa salvación. Pero ya está pagada. La deuda ha sido saldada. Y el diablo que los puso en la casa de empeño, Jesús vino y los redimió y abrió las puertas, y la única cosa que ustedes tienen que hacer es salir y reclamar su libertad. Eso es todo. Ustedes tienen un recibo de Dios que la deuda está pagada. Jesús dijo en sus últimas palabras, consumado es. Toda bendición redentora fue completamente consumada. La gran ira de Dios sobre el pecado, cuando Él llegó a hacer pecado por nosotros, fue, la deuda fue pagada. Satanás ya no tiene más poder. Solo con el que Él puede fanfarronear. Si Él los puede fanfarronear en eso, muy bien. Ustedes tendrán que soportarlo. Pero legalmente, Él no tiene poder en absoluto. Todo poder que Él tenía le fue quitado en el Calvario. Ahí es donde el precio fue pagado. Él no es nada sino un fanfarrón. Si ustedes quieren escuchar su fanfarronada, bueno, muy bien. Pero ustedes no tienen que. Ustedes están libres esta noche. Él los ha hecho libres. Y ahora, si algo en la palabra los puede hacer que se den cuenta de que ustedes están libres por su gracia. O algo, darse cuenta en la palabra que los hace entender o algún acto de Dios que los incluyó a ustedes. Eso nos incluye a todos nosotros. Entonces, ustedes solo acéptenlo sobre esas bases. Y están libres también. Ustedes no se tienen que sentir nada de diferente. Ustedes no tienen que sentir nada de absoluto. No es basado sobre... Jesús nunca dijo, ¿Lo sentiste? Él dijo, ¿Lo creíste? Es fe. Esa es nuestra... Esa es nuestra... Nuestra fe es un brazo. Un brazo fuerte que sostiene la espada aguda de dos filos de Dios. Y esa espada aguda de dos filos cortará liberando toda promesa. Si ese brazo de fe puede blandir esa espada. Algunas personas tienen el problema de músculo muy débil. Y ellos solo quizás puedan cortar haciendo un pequeño rasgullo lo suficiente como para unirse a una iglesia. Otros pueden entrar a la justificación. Algunos pueden ir por todo el camino hasta el bautismo del Espíritu Santo. Y un brazo muy fuerte sosteniendo esta Biblia puede cortar liberando toda promesa. Eso es correcto. Así que fortalézcanse en el Señor. Ahora deseo leer esta noche de un pequeño contexto del cual yo he escrito algunas notas aquí. Se encuentra en el libro de los jueces del capítulo 16 de los jueces, los versículos 27 y 28, para sacar un contexto de lo que deseo decir. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos de mis dos ojos. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Señor, si yo le llamara a este un tema, me gustaría tomar este por los próximos cuantos momentos. Señor, solamente esta vez, solamente una vez más, Señor. Había como, como dice la Escritura, como tres mil filisteos mirando desde las galerías del estadio, mientras el par entraba en el gran estadio, o coliseo. Señores de la guerra, altamente honrados, sus señoras finamente enjolladas, mientras estaban sentados en este lugar. Y el anunciante dijo que Sansón está entrando a la pista. Ellos deben haberse levantado, acercado un poco, estirado, por así decirlo, sus cuellos, para echar un buen vistazo. ¿Y qué podrían ver ellos sino solo una masa de carne humana, un hombre que en un tiempo fue el gran guerrero, siendo guiado, ciego, como él estaba, guiado por un muchachito que que lo dio hasta la pista? Todo el día, los pasillos resonaban de pared a pared, con el jolgorio de mujeres y hombres ebrios. ¿Qué vista debe haber sido esa? ¿Qué silencio debe haber venido sobre el edificio? Cuando este hombre, guiado por un muchachito, el enemigo principal para ellos, venía caminando en la pista sin ojos. Jesús, tenía que ser guiado por un muchachito, un hombre que había sido un hombre tan valiente, un hombre que había sido el guerrero que Sansón había sido. Y luego, tener que ser guiado por un muchachito, allá en la pista, y un hombre que era un siervo de Dios, traído a esta condición, en este lugar de jolgorio de embriaguez. Era una gran celebración para su dios Dagón, el dios pez, que había obtenido la victoria sobre Jehová. Detengámonos un minuto y que eso penetre, celebrando una victoria sobre el ejército de Jehová. Dagón, el ídolo pagano, el dios pez de los filisteos, que Dios aborrecía. Y aquí estaban, en su alboroto de embriaguez, celebrando la victoria sobre el siervo de Dios, siendo conquistado. ¿Qué cosa tan terrible es esa de la cual pensar? A mí me gustaría, si fuera posible, de permanecer quieto unos momentos y pintar un cuadro de eso. Pero solo imagínenselo en su mente. Si ustedes hubieran tenido que pararse y mirar algo así, luego les traeré el cuadro de nuevo a ustedes. Solo imagínense. Todo el día, bebiendo, celebrando, mujeres finamente vestidas, hombres, señores de la guerra, guerreros, grandes hombres de la nación, se reunieron en este edificio nuevo en donde ellos se habían puesto un ídolo nuevo al dios pez, dándole honor y alabanza por la victoria sobre los siervos de Jehová. Miren, para hacerlo peor, allí venía el hombre líder, el mensajero del día, con sus ojos sacados, guiado por la mano y algún muchachito, para traerlo allí al estadio. El muchacho vio al ciego que se tropezaba allá al lugar y puedo oír un susurro de él, del gran hombre sólido parado allí, como una gran máquina, pero totalmente indefenso. Dios lo había levantado a él para un propósito, vendió su primogenitura, y aquí estaba él parado, una masa de maquinaria sin fuerza alguna, siendo guiado por un muchachito. Pero sin duda, en mi mente, que Sansón había pensado de todas estas cosas. Cuando él había perdido su fuerza, él había pensado acerca de lo que le había sucedido. Su voto había sido quitado de él, y él se había rendido a su enemigo, y ellos, a cambio, le habían quitado la vista de sus ojos. Y él le dijo al muchachito, guíame al poste en donde está la columna en la que se asienta el edificio, solo guíame a este poste, y piénsenlo. Ellos lo tenían allá, él divirtiéndolos, entreteniendo a ese montón ebrio. ¡Qué oprobio fue ese! ¡Qué deshonra fue esa! ¡Qué ejemplo es ese! Para... Me trae a la mente una nación derrotada, que está en decadencia moral, mientras Sansón estaba parado al lado de esta columna, divirtiendo al enemigo, humillado y quebrantado. ¿En qué condición se encontraba? Un símbolo muy bueno de una nación caída, una nación moralmente corrupta, una iglesia caída, que vendió su primogenitura, cayó en decadencia moral, y se rindió al enemigo. Un ejemplo público. Aunque ustedes fueron levantados para servir a Dios, pero apostatar en decadencia moral los trae a esa condición. ¡Qué ejemplo fue ese! Parece que puedo escuchar a todos los guerreros alrededor, a todas las señoras, con sus cuentas y brazaletes y joyas finas y demás. Dijeron, así que, ¿este es Sansón? Este es ese poderoso del cual ustedes han hablado. Este es aquel hombre del cual ustedes dijeron que el espíritu ideologán de Dioses vivía. Este es el hombre que podía tomar control de nuestra nación del cual hablaron. Pero mírenlo ahora. ¡Qué ejemplo! ¡Qué lección debe ser para nosotros! ¡Qué cosa tan solemne debería ser esa! No deberíamos solo abordar esto como solo reunirnos para un buen tiempo de celebración. Nos reunimos para ver en dónde estamos parados, para ver qué nos está pasando a nosotros. Y yo puedo oír y Sansón, sin duda, podía oír de un lado al otro de gente que había oído de él. Bueno, y así que, este es Sansón. Me pregunto hoy si el enemigo no puede también en este tiempo decir casi la misma cosa de nuestro movimiento pentecostal. solo al mencionar el nombre de Sansón. Todos ellos se ponían nerviosos porque él era un siervo ungido de Dios. Él nació con un don nazareo. Y ellos sabían que no había nada que podía detener ese don nazareo mientras él lo mantuviera. Él era el hombre escogido por Dios del día. El mensajero escogido por Dios del día. Muchos de ellos pensaron ¿qué debía ser esto? Muchos de ellos lo recordaban a él. Muchos lo recordaban mientras miraban a esta criatura indefensa parada allí con sus brazos alrededor del poste ciego burlándose de él pegándole con látigos diciendo Sansón tu gran hombre fuerte haz algo al respecto tú que eres tan fuerte ¿en dónde está tu Dios? si esa no es casi de la manera que al enemigo le gusta actuar cuando él los puede desanimar pero él no se atreve a tratar eso mientras el poder de Dios está operando por medio de la iglesia. Él tendría temor de hacer eso cuando las bendiciones nazareas están sobre ustedes. Pero si él puede verlos vencidos ahí es cuando él se burla de ustedes ahí es cuando él puede decir que no hay diferencia entre ellos y nosotros ellos su nombre es al igual que nosotros pero cuando hay algo diferente algo sobresaliente con las bendiciones de Jehová en ello entonces ellos tienen temor de decir algo mientras ellos puedan ver ese poder de Dios obrando el diablo tiene suficiente sentido común como para mantener su boca cerrada pero cuando él sabe que ustedes están derrotados él les habla a todo diablo que él puede soltar contra ustedes esa es la condición en la cual se encontraba Sansón solo pensemos mientras puedo ver a los guerreros algunos de esos viejos veteranos con cicatrices en sus rostros mientras ellos miraban a Sansón parado allí desesperanzado e indefenso ellos recordaban verlo pararse en una ocasión con una quijada en su mano y mil filisteos y haciendo muertos a sus pies y ahora un muchachito lo está guiando de la mano ellos podían recordar como preguntaron en su concilio cuando las noticias fueron traídas que un hombre un mero hombre tomó la una vieja quijada de mula quemada y tostada por el sol y miren muchos de ustedes han tomado la historia de los filisteos esas armaduras que esos hombres usaban el casco sobre sus cabezas era casi de una pulgada de grueso con bronce y su cota que usaban ellos eran hombres muy poderosos con grandes mallas de media pulgada de bronce de arriba abajo por sus cuerpos para protegerlos de una larga lanza que venía o un un golpe fuerte de una espada de dos filos que los hubiera tirado al suelo miren ¿cómo pudo un hombre solo un hombre con mil alrededor de él armados y guerreros vestidos con lanzas esos grandes cascos que solo mostraban el ojo ¿cómo pudo un hombre tomar una quijada de una mula y derribar a mil de ellos en una ocasión? pues al primer golpe con esa quijada vieja y quebradiza volaría en pedazos al dar contra uno de esos cascos ellos sabían que había alguna fuerza sobrenatural cuando él golpeaba a ese guerrero en la cabeza la cosa se abollaba y lo mataba instantáneamente a diestra y siniestra golpeaba y cada vez que golpeaba el poder de Dios golpeaba con ella no se requiere lo que nosotros pensaríamos una gran cosa solo se requiere una mano que esté completamente jugida con el Espíritu Santo con el poder de Dios para derribar a cualquier enemigo bajo cualquier circunstancia y como esos guerreros recordaban pudiera ser posible que capturamos al hombre correcto algunos de ellos pudieran haber dicho no ese es él puedo ver su estatura ese es Sansón el que servía al que él decía que era el Dios verdadero pero su Dios seguramente lo ha desamparado pero ellos estaban equivocados Dios no lo había desamparado a él él había desamparado a Dios y yo creo que más o menos es así con la gente esta noche no es que Dios ha desamparado a su iglesia es la iglesia la que ha desamparado a Dios y su palabra y eso es lo que pasa fíjense muchos de ellos recordaban el grupo que estaba del otro lado dijo podemos recordar cuando Dalila tomó y lo ató con cuerdas que ni siquiera los caballos podían romper y cuando nosotros nos abalanzábamos sobre él eran como hilitos él simplemente las rompió en pedazos y aquí está parado derrotado y otro grupo podía recordar una noche allá en Gaza como ellos lo habían acorralado pero él todavía tenía la unción sobre él y ellos trataron de acorralarlo y cerrarle las puertas ellos dijeron miren nos abalanzaremos sobre él pero el espíritu del señor regresó sobre él y él levantó las puertas enteras y subió al monte con ellas cuando un hombre está en la línea del deber para Dios no hay puerta ni nada que puede interponerse en su camino el diablo trató de encerrar al hombre y al pueblo de Dios un día con el mar rojo pero él lo atravesó de igual manera mientras un hombre está en el servicio de Dios mientras la unción y la bendición están sobre él él no debería temer nada porque él nos ha prometido que él estaría con nosotros y nada nos molestaría de ninguna manera pero este es un ejemplo que sucede cuando Dios su longanimidad finalmente se agota con uno miren él es longánimo pero recuerden su paciencia tiene un fin miren Sansón estaba haciendo el mal la mismísima noche que ellos lo tenían allá pero finalmente Dios se hartó de eso él no podía corregirlo mi oración es que Dios nunca permita que esta iglesia pentecostal llegue a un punto en donde la paciencia de Dios se agote con ustedes él enviará mensajeros como hemos enseñado esta semana levantando profetas por todas las edades prediciendo su palabra y volviendo a traer su palabra y luego ustedes continuamente se apartan de ella ustedes también se hallarán ciegos sin poder indefensos derrotados y me temo que es allí a donde estamos llegando ve Sansón fue engañado por el glamour la mismísima cosa por la que la iglesia está siendo engañada hoy por el glamour que lástima es ver estas cosas sucediendo si cuando ellos trataron de asediar el poder de Dios ellos se dieron cuenta de que no podían hacerlo Sansón levantó esas grandísimas puertas de hierro que hubieran pesado toneladas subió al monte con ellas y las dejó caer ciertamente nadie lo iba a perseguir ellos sabían mejor que eso y cuando un hombre viene en la unción del Espíritu Santo y con la palabra del Señor con así dice el Señor más vale que tengan más sentido común que tratar de atacarlo porque ustedes se darán cuenta que hay una mano del Dios viviente y es pesada pero nos damos cuenta de que había otro grupo allí que un día lo vio en su camino hacia allá y un león le salió al encuentro y rugió y un león es un animal peligroso que puede matar a un hombre en una fracción de segundo cuatro o cinco de ellos un solo rasguño es todo lo que necesita y este león siendo perturbado y ellos se fijaron en la acción mientras observaban al león y el león probablemente perturbado y estaba furioso y salió a toda velocidad contra Sansón y ahí se encontraba el indefenso pero de repente oh él es un pronto auxilio en el tiempo de tribulaciones de repente ¿por qué ustedes gente enferma no pueden pensar de eso esta noche? ¿por qué es que ustedes tienen temor que alguien dirá algo en contra de ustedes algo acerca de ustedes? ellos lo dijeron acerca de Jesús de repente él fue un súbdito del poder de Dios y cada uno de ustedes por medio de la confesión y la fe es un súbdito de todos los poderes que existen tanto en los cielos como en la tierra para que vengan sobre ustedes Sansón mientras estaba allí parado el poder de Dios vino sobre él y el león saltó sobre él él solo lo cogió de la boca y lo abrió de un tirón con su mano y podía ese hombre que haría una cosa como esa aquí está el mismo hombre derrotado indefenso y ciego y yo casi les puedo señalar a una iglesia así indefensa derrotada y ciega rechazando las promesas rechazando la palabra una iglesia a la cual Cristo le prometió que tendría el poder contra las enfermedades en mi nombre echarán fuera demonios cogiendo a un demonio y echándolo fuera y las bendiciones que le prometió a su iglesia y porque la iglesia se ha vuelto de las reuniones de oración y de la sinceridad y ha hecho la religión de Cristo una tradición y le ha sacado toda la fuerza el glamour entró en nuestras iglesias y ella está allí parada casi derrotada oh hermanos ahí estaba el parado todo despojado del poder por una mujer solo porque sus ojos comenzaron a codiciar porque alguna Jezabel inmoral estableció un sistema para conquistar al siervo de Dios permítanme decir esto con reverencia se ha formado un sistema de Jezabel que está conquistando metiéndolas a todas a una federación a todas las denominaciones a pentecostales y a todas al al concilio mundial de iglesias lo cual no es más que una trampa del diablo para quitarles lo que ustedes tienen luego ella se reirá de ustedes despojados del poder por esa mujer pentecostés hace unos años no hace más de 50 años se destacó la gente se paraba diferente ellos salieron de de diferentes grupos de mundanalidad por causa de su mundanalidad y se destacaron como un ejemplo y Dios ha tomado esa iglesia y hoy en día es una de las iglesias más poderosas en el mundo pero la cosa que ella está haciendo ella se ha dado la vuelta directamente y ha regresado a la misma conglomeración de la cual ella fue llamada a salir y cuando ella empieza a hacer eso su poder se le es quitado ¿en dónde tenemos la reunión de oración de toda la noche? que el predicador predique hasta como a la una o dos en la mañana como él solía hacerlo él estaría predicándole asientos vacíos ellos tienen que irse a casa y ver nosotros amamos a Susie o a alguien en un cierto programa de televisión miren esa es la verdad ¿por qué? donde esté vuestro tesoro ahí está también vuestro corazón nuestros tesoros deberían estar en la palabra la gente de Arizona son exploradores ustedes deberían estar escarbando un rato ven ver lo que hay para ustedes pero allí estaba Sansón derrotado despojado por una mujer todos sus poderes se le fueron quitados porque él se rindió y le reveló su secreto a una mujer miren tan pronto como llegamos a ser lo suficientemente grandes como para irnos de la esquina e irnos de la misióncita en alguna parte estamos tratando de edificar iglesias que son más grandes que la del otro hombre queremos eclipsar a los metodistas los previterianos los bautistas ese no es su propósito ese no es el por qué ustedes son lo que son yo ya tenía eso él no los levantó para eso él los levantó como un ejemplo para que él pudiera colocar su poder en ustedes para mostrar su gloria pero solo dejen que unos rikis entren en eso y ellos lo torcerán e irán a las cosas floridas de la tierra la mayoría de todas las congregaciones quieren a algún muchachito como su pastor que tiene cabello bonito y rizado y ustedes piensen que él sabe más al respecto que cualquier otro pero dejen que su cuerpo se enferme una vez y ustedes no quieren a uno de estos doctorcitos que acaban de regresar de la escuela si es que van a tener una operación y su corazón va a ser operado ustedes quieren a un hombre mayor que esté canoso que ha tenido algo de experiencia lo que la iglesia necesita esta noche es el evangelio chapado a la antigua que ha sido comprobado ser el poder de Dios no algunos de estos pequeños rikis que nuestros seminarios se están empollando ustedes saben eso allí es en donde estamos esta noche esas son las condiciones en las que estamos ustedes no tienen por qué meterse en tal confusión de todos modos ustedes comenzaron a caer allí mismo y nunca regresarán y ustedes no lo harán mientras sigan así ¿han pensado alguna vez mientras esos filisteos estaban preguntándose acerca de Sansón ¿han pensado alguna vez qué estaba pasando por la mente de Sansón? ¿qué piensan que estaba pasando por la mente de ese hombre? yo creo que él estaba pensando mientras él estaba ahí aunque totalmente ciego sin poder jamás recobrar su vista él estaba pensando de todas las grandes victorias que Dios le había dado allí estaba él pensando de los días que habían pasado lo que ellos solían hacer y así y así más o menos es el hombre como dije aquí hace algún tiempo el hombre siempre está pensando de lo que Dios hizo en el pasado y esperando lo que Dios hará pero ignorando lo que Dios está haciendo ven miren lo que él está haciendo ahora sabemos lo que él ha hecho y él nos está enviando y tratando de avivarnos otra vez tratando de regresarnos al sendero a su palabra y probándolo por medio de su palabra vindicada y nosotros solo nos sentamos dormimos nos vamos a casa decimos que dijo él me desagrada ir a oírlos comportándose así por tanto tiempo eso estaba viniéndole a su mente lo que llamaríamos su mejor época allá cuando él estaba en el espíritu del Señor cuando el Señor contestaba su oración aún antes que él orara mientras que él vivía para Dios Dios estaba exactamente a tiempo él no tenía tiempo para pensar acerca de bueno ahora yo tengo que orar hasta hacer contacto ahora y ver si estos miles de filisteos él sabía que Dios estaba con él no había condenación así que él solo echó mano de la primera cosa que él tenía en su mano empezó a golpear eso es correcto él esperó hasta que él obtuvo una licenciatura en humanidades o aprendió cómo pelear en duelo él solo tomó lo que estaba en su mano y empezó a dar golpetazos con eso pero hoy en día hemos aprendido cómo pelear en duelo con todos los credos y todo eso y argumentar y pelear no llegamos a ningún lugar somos un fanfarrón como fue en los días de Goliat quizás Dios nos enviara un David que no conoce a los credos pero solo conoce el poder de Dios que ha sido puesto a prueba y probado allí allí toda la iglesia estaba de pie derrotada porque un gran hombre estaba gritando los días de los milagros ya pasaron pero no funcionó cuando un hombre de Dios salió allá un hombre pequeñito probado de apariencia rubicunda pero Dios estaba con él él tenía una experiencia y ellos dijeron toma este credo aquí de nuestra iglesia vi allá y afróntalo él dijo yo nunca he probado esa cosa no sé nada al respecto vino a darse cuenta de que el chaleco eclesiástico de Saúl no le quedaba un varón de Dios así que arrojó esa cosa y tomó lo que él sabía que era correcto y hoy en día no necesitamos una licenciatura en humanidades o algún grado de doctor para entrar en alguna iglesia o algo la única cosa que necesitamos es el poder y la resurrección de Cristo en estas vidas para tomar la palabra de Dios con el amor de Dios en nuestros corazones que estamos seguros que Dios contestará lo que estamos pidiendo no quitará el bien a los que andan delante de él en integridad miren él pensó de sus grandes días cuando hubo grandes días la iglesia esta noche está pensando del pasado de hace como 15 años de un avivamiento de sanidad divina de la victoria miren y él también de Dios y su pueblo que le había fallado eso debería ser lo suficientemente serio que Sansón se detendría y pensaría que él le había fallado a Dios él no era la culpa de Dios por la que él estaba derrotado era su propia culpa y el pueblo el pueblo de Dios el cual había sido levantado para predicar el evangelio en su fuerza y por coquetear con esta mujer descocada mujer inmoral él había perdido toda la fuerza que Dios le había dado así ha sido con la iglesia Dios levantó a la iglesia para ser un faro para emanar sus poderes para sanar a los enfermos levantar a los muertos e echar fuera demonios vivir santamente practicar el evangelio completo manifestarlo pero nosotros empezamos a deslizarnos y dejamos caer la guardia tomamos los malos ejemplos las mujeres actuaban como la esposa del pastor él le permitió desenfrenarse cortarse el cabello usar cualquier tipo de ropa sexy nunca lo reprendió y las otras mujeres dicen si la hermana tal y tal lo puede hacer yo también puedo no hagan eso su ejemplo ven Dios les dijo que hicieran quédense con eso miren entonces cuando ustedes hacen eso ustedes le fallan a Dios y también le fallan a su pueblo fallándole a su pueblo cuando ustedes le fallan a ellos ustedes le fallan a Dios yo los puso allí para hacer una atalaya y cuando ustedes ven el pecado entrando cautelosamente en vez de cortar esa cosa ellos lo atraen cuando todos los presbíteros se reúnen vamos a tener una cierta cosa vamos a sacar esta cierta doctrina por votación de sanidad divina a nosotros nosotros no nos gusta entonces ustedes van a votar en contra de ello de esa manera sucedió los metodistas ustedes metodistas solían tener sanidad divina en las iglesias presbiterianos luteranos ustedes la tenían hace mucho ustedes solían tener gritos y gozo que les sucedió a eso ustedes obtuvieron un montón de pequeños rikis del 1800 y algo que introdujeron la cosa al glamour y de ahí siguió y ustedes pentecostales han hecho la misma cosa eso es correcto y ahora ustedes se encuentran tan derrotados como ellos todos organizados y el grupo de nosotros nosotros creemos esto y si ustedes no pertenecen a nosotros ustedes se van a ir al infierno y que están haciendo argumentando no están llegando a ningún lugar dios no les está mostrando ningún favor a ustedes porque ustedes se encuentran tan derrotados como el resto de ellos porque ustedes tomaron la misma vía que ellos tomaron exactamente miren él era un prisionero de la nación que había sido levantado para destruir allí estaba ese hombre poderoso parado allí un prisionero de la misma nación a la cual él había sido levantado por Dios para destruir yo no quiero lastimarlos pero espero que les ayuden y aquí viene la iglesia pentecostal que Dios levantó saliendo de la organización a donde eso los había llevado y ahora ustedes son un prisionero del mismo clan miren ustedes saben que esa es la verdad y luego dejar que alguien diga algo en contra de eso ustedes están listos para echarlos fuera es casi ciego guiando al ciego y cualquiera sabe que la iglesia pentecostal hace 50 años estaba reprendiendo todo lo que se organizaba ustedes eran hermanos y hermanas y vivieron ese tiempo y ustedes hablaban acerca de iglesia moderna y de sus modas y de las mujeres de la manera que se comportaban y de las modas que ellas hicieron y de los hombres y del abandono de la palabra de Dios y Dios los llamó a salir de eso y ustedes se regresaron exactamente de nuevo a la misma cosa de la cual Dios los llamó a salir y del mismísimo motivo por el que Dios los levantó para hacer eso y ustedes se encuentran atados al poste de alguna denominación tan derrotados como Sansón estaba con sus ojos cegados a la palabra y a todo lo demás eso es correcto es una lástima Dios los levantó para derrotar esa cosa y ustedes se han unido a eso y Sansón se regresó y se casó con una mujer se casó exactamente con la cosa de la cual Dios lo sacó y la iglesia la iglesia pentecostal se regresó y se casó exactamente de nuevo con la cosa de la cual Dios la sacó no puede lidiar con un grupo Dios lidia con un individuo ese siempre ha sido su plan dos hombres tienen dos ideas diferentes Dios mete a un hombre en el suyo eso es todo lo que él tiene que tener un hombre eso es lo que él está tratando de conseguir hoy él está tratando de tenerlo en su mano él toma uno aquí y a uno allí nunca será un grupo así que sólo quítense eso de su mente cuando ustedes se organizan allí mismo ustedes pierden su primogenitura yo quiero preguntarle a cualquier persona cuando vieron ustedes alguna vez a un hombre levantarse con un mensaje de Dios y tan pronto que él partió de la tierra ellos lo organizaron y tan pronto como ellos lo organizaron murió y nunca regresó otra vez no hay ni un un solo texto de la escritura en ninguna parte ni una sola pizca de historia ni un solo versículo de historia que muestre que alguna organización o algún grupo de personas que alguna vez se haya organizado ellos perdieron su poder espiritual y nunca regresaron otra vez y sin una sola onza del Dios viviente el termómetro espiritual 40 bajo cero todo el tiempo es de esa manera apariencia de piedad negando la eficacia de ella a esto se evita Dios en aquellos días siempre levantó a alguien que reprendería duramente esa cosa hasta su mismo fundamento y tomaba el grupito de una iglesia que quedaba y la llevaba a la victoria él lo hará otra vez él no cambia él es Dios si alguna vez Dios dice algo él nunca puede adquirir una mejor idea recuerden esa es nuestra confianza Dios sabió un camino para que el hombre lo adorara bajo la sangre derramada en el Edén él nunca lo ha cambiado él no lo puede cambiar si lo hiciera él tendría una mejor idea que la que él tuvo la primera vez así que no la puede tener él siempre es de la misma manera pero Dios siempre levantó cuando una nación se desvió tomó un hombre y lo puso allá y le trajo la palabra de Dios a él y condenó toda la cosa tomó al hombre y siguió adelante él nunca tomará una organización para lograrlo él los tomará a ustedes si tan solo le escuchan a él y se rinden si la mismísima cosa para la que él nació en el mundo y fue autorizado para llevar a cabo él estaba allí con un prisionero a esa misma cosa ellos lo tenían a él haciendo trucos para diversión divirtiendo los trucos oh hermanos permitió que una una mujer lo apartara de la palabra de Dios la palabra de Dios era un secreto para él era un don nazareo y él nunca debería decirle eso a nadie pero él permitió el encanto de una mujer y eso es lo que nos ha sucedido a nosotros hoy hemos admitido cosas en nuestra iglesia que no eran cristianas no hay iglesia que esté allá diciendo que no hay hipócritas en esa iglesia todo el conjunto está lleno de hipócritas y de todos tipos eso es correcto pero les daré esta seguridad miren eso es en una logia ustedes pudieran pertenecer a la logia metodista o a la logia pertenecer pero ustedes no pueden pertenecer a la ustedes no pueden unirse a la iglesia ustedes pueden unirse a una logia pero no pueden unirse a una iglesia ustedes nacen en ella y cuando ustedes nacen en esa iglesia no hay ningún hipócrita en ella todo allí adentro es santo y sagrado porque ustedes están muertos y su vida está escondida en Dios por mayo de Cristo está sellada por el Espíritu Santo el diablo no pudiera atrapado si tuviera que él tiene que venir por la misma vía que ustedes vinieron y entonces ese sería su hermano así que ustedes no lo pueden hacer pero ustedes pueden unirse a la iglesia con cualquier cosa solo para conseguir miembros decisiones como yo dije anoche todo lo que nosotros escuchamos hoy en día parece ser el gran movimiento de hoy es más miembros más miembros gráficas les ganamos les dan un regalo porque trajeron a alguien a la escuela dominican haciendo prosélitos que es lo que tienen ahí dentro que escuchó él alguna pequeña Jezabel pintada hablando de sus citas la noche anterior o alguna literatura colgada en la pared y ustedes saben que eso es correcto y los pentecostales están deslizando directamente en eso permiten que la literatura que ustedes enseñan se prepare en otra parte el puesto superior en la iglesia es el anciano no un obispo no algún presbítero o algo Dios línea con el anciano de su iglesia miren él le da su iglesia su mensaje y lo que ellos necesitan si permitió que una mujer lo apartara de la palabra de Dios así lo han hecho ellos hoy en día como lo hicieron bueno ahora miren permíteme decir hermano tal y tal miren usted sabe aquellas personas allá hacen eso ellas miran esto ese no es el ejemplo de ustedes Cristo es el ejemplo de ustedes el dijo ejemplo os he dado permitan que él sea el ejemplo de ustedes la misma la misma cosa con las iglesias eso es exactamente lo que ellas han hecho permitieron que Jezabel la madre de las rameras Apocalipsis 17 hiciera lo mismo trayéndolas a ese mismo ritmo viejo ahora ciegas a las cosas espirituales que están aconteciendo oh ustedes creen que no pero si están no me digan que no ven yo he cruzado para acá y para allá por esta nación por los últimos 15 años cegados a cosas espirituales ven a Dios venir y hacer exactamente lo que dijo que haría en los últimos días dicen bueno permítame decirle yo creo que eso pudiera estar bien pero el el ministerio detrás de ello no es de Dios como puede Dios sacar agua amarga y dulce de la misma fuente no está allí si cegados a las cosas espirituales y a la palabra de Dios se regresaron al mismo hoyo de donde fueron sacados los pentecostales salieron de la organización por el nacimiento y el hombre los volvió a meter en la organización pentecostés es una experiencia que la organización no puede soportar porque es una experiencia personal con cada individuo eso es correcto ahora míranos allí derrotados el grupo entero los ministros no lo pueden aceptar en su iglesia a menos que tengan una experiencia de seminario uno de nuestros grandes movimientos pentecostales el otro día ellos tienen que llevar a sus misioneros ante un psiquiatra para saber si su coeficiente intelectual es lo suficientemente elevado elevado para ser un misionero es una de nuestras grandes organizaciones para ver si su coeficiente intelectual es lo suficientemente elevado Dios nunca tuvo nada así Él dijo esperen allá hasta que sean investidos de poder desde lo alto entonces ustedes tienen su coeficiente intelectual lo que se requiere para hacer eso ellos no los examinan por lo que Jesús dijo que ellos fueran probados ellos los prueban por medio de sus propias concepciones intelectuales el coeficiente intelectual para un misionero Dios lo dijo denles algún poder intelectual pero Él dijo recibiréis poder desde lo alto pero nosotros nos estamos alejando de ello recuerden la iglesia católica romana fue primero la iglesia pentecostal eso es exactamente correcto 33 DC pero porque los rikis entraron en ello se fueron metiendo por medio de eso la celebridad cuando menos se pensó en el concilio de Licea adoptaron este plan y ellos se organizaron la cosa murió el verdadero profeta vivía hasta que su tiempo terminaba casi por mil años pasó por una edad oscura eso es lo que Dios mostró la condenación sobre todo el sistema al principio eso es correcto los ministros pasan por el seminario yo tengo un doctorado en filosofía o un doctorado en leyes antes de que ellos a un pastor en una iglesia muestran una tarjeta de compañerismo tonterías el profeta del señor salió del desierto y nadie supe de donde vino o a donde se fue pero el tenía así dice el señor Dios lo probó él no estaba en ninguna de sus organizaciones ese es el sistema de Dios eso es correcto los ministros del seminario ¿qué hicieron ellos? las mujeres vestidas mundanamente usando pantalocitos cortos cabello cortado y un hombre sin lo suficiente del espíritu en él para condenarlo cualquier hombre que le permita a su esposa hacer eso necesita una buena paliza del evangelio eso es correcto ella misma demuestra ser deshonrosa y usted lo admite cualquier hombre que saca a su esposa allá a la calle con esa clase de pantalocitos puestos con los que ellas salen aquí tan apretados que la piel está por fuera y caminan así por la calle es absolutamente una deshonra para la humanidad para mí muestra que carecen de algo por dentro muestra un vacío si a ustedes les gusta verse bonitas consíganse un poco de hecho 238 un poco de Santiago 514 mézclenlos todos un poco de Juan 316 y todo esto y mézclenlos eso será suficiente cosmético para ustedes más factors veo en donde hay 100 millones de dólares 100 billones de dólares gastados cada año solo en lápices ladiales o algo una de esas cosas y los misioneros en el campo muriéndose de hambre y usted dice nosotros somos la iglesia pues me avergüenzo entramos en todo este glamour grandes cosas que están haciendo ustedes muestra que ustedes han recibido el espíritu de Jezabel vacíos hoy a un ministro otro día un hombre fino me agrada como un hombre pertenece a una cierta organización vive del otro lado del río de nosotros y él tenía un programa de radio él acaba de regresar él estaba hablando acerca de estas mujeres aquí que están usando todas estas cosas azules aquí y cosas sobre su rostro bueno me morí de miedo la primera vez que lo vi estaba en Los Ángeles y estaba esperando al hermano Argan Bright un hombre cristiano de negocios vi a una mujer acercarse pensé pobre muchacha yo soy un misionero he visto lepra y he visto pelagre nunca he visto algo así yo iba a acercarme y a preguntarle si pudiera orar por ella vine a darme cuenta de que allí venía otra de la misma manera no las culpo por tratar de mirarse lo mejor posible pero realmente sean humanas al respecto ven eso es correcto este hombre dijo que ellos hicieron un mundo mejor cuando hicieron esas cosas para mí hizo un montón de paganos y cualquier mujer que lo hace muestra que ella carece de algo un vacío que debe ser lleno con Cristo y cualquier hombre que le permita a su esposa hacer una cosa tal muestra que él también está vacío y cualquier predicador que tolera eso en su iglesia muestra que él tiene un vacío también y cualquier organización que tolera eso muestra que ellos están muertos eso es correcto regresen a la Biblia allí estaba Sansón una víctima de esas cosas como un ejemplo para nosotros un gran hombre oh que cosa como le permitieron que lo hiciera mientras Sansón pensaba de los errores pensaba de las cosas que él había hecho y como él le falló a Dios me pregunto ¿hay un despertar con la gente cuando oyen tales mensajes en contra de eso? mi esposa me dijo el otro día dijo después alguien me había arrepentido dijo dijo me escribió una carta y dijo Billy ¿por qué no dejen paz a esas mujeres con respecto a su cabello cortado y su manera que ellas dijo la gente cree que usted es un vidente usted debería enseñarles a las mujeres como recibir grandes dones espirituales y dejar eso en paz yo dije ¿cómo puede enseñarles álgebra cuando ni siquiera pueden aprender su ABC? ven ven ciertamente ¿cómo lo pueden hacer ustedes? tal conglomeración de pecado la marca de eso lo muestra cualquiera sabe que la pintura es una característica pagana yo soy un misionero los paganos se pintan los híndios se pintaban sus rostros aquí en Arizona antes que conocieran a Dios si alguna vez conocen a Dios usted no tiene que decirle más al respecto ellos se la quitan muestra que están en guerra con Dios cuando se la quitan muestra que están en paz con Dios nos llamamos una nación cristiana llamamos a nuestra gente gente cristiana estuve en África un día en donde el Señor le había regresado la salud a un hombre que estaba tan deformado el muchachito con ojos viscos y las cosas que él había hecho allí como en el espacio de 15 minutos y yo pregunté cuántos como de 250 mil a los cuales yo les estaba hablando en Durban recibirán al Señor Jesús y ellos se levantaron como 30 mil y algo ellos dijeron yo tenía 15 intérpretes dijeron ellos entendieron sanidad física yo dije yo quise decir salvación lo repetí de nuevo por los intérpretes y yo dije todos los que me entienden ellos estaban cargando pequeños ídolos salpicados con sangre castañas todo tipo de superstición garras del león y yo dije ustedes que creen y quieren apartarse de sus supersticiones y servir al Dios que pudo sanar a este hombre que estuvo parado aquí como ustedes lo han visto a él hacer hoy y aún volverlo a su mente cabal si ustedes lo quieran a él como su salvador muestren su sinceridad lleven su ídolo en el suelo fue como una tormenta de polvo y paradas allí mujeres que estaban completamente desnudas aparte de un trapo que colgaba enfrente de ellas desde arriba de su cintura estaban desnudas y yo dije levante su mano y oren la oración de un pecador y digan Dios ten de mi misericordia un pecador y yo dije en el mismo lugar en el que ustedes están parados levanten sus manos ahora y acepten el bautismo de Cristo del Espíritu algunos ministros aquí los bautizarán en el bautismo cristiano y cuando ellos levantaron sus manos esas mujeres que no sabían la mano izquierda ni la derecha que entraron allí perfectamente desnudas pero cuando ellas se fueron aún cruzaron su brazo para irse de la presencia de la audiencia en el espacio y un minuto con Jesucristo les hizo saber que estaban desnudas y hoy año tras año nos despojamos más y nos quitamos más y oh y luego lo llamamos Dios que lo ha hecho su organización que les permite hacerlo eso es correcto el sistema del cual ustedes fueron levantados para ser limpiados de él ustedes lo volvieron a meter allí espero que yo no les suene sacrílego espero que yo sea no es sacrílego es la palabra del Señor ciertamente que sí ahora mire nos damos cuenta de que mientras Sansón estaba allí repasando su error mirando a lo que había sido hecho en su conciencia interior como él le había él le había fallado a Dios le había fallado al pueblo de Dios y ahí estaba como un ejemplo recordando de lo que él fue y pensando ahora de lo que él era y cuando él hizo eso él clamó oh si la iglesia esta noche permaneciera aquí en tu momento y mirara hacia atrás al día de Pentecostés mirara hacia atrás a donde comenzamos y nos diéramos cuenta de la condición en la que nuestros credos y discusiones nos han metido huele van a clamar Sansón clamó Señor Jehová véngame de mis dos ojos si pudiéramos clamar con ese mismo clamor penitente Señor Jehová estas cosas me han guiado dejándome ciego todas estas veces él sabía que había un precio que pagar ustedes lo saben ahora me da mi esposa me dijo ella dijo tú vuelves a cruzar las naciones de acá y para allá todo el tiempo predicando tú vuelves a regresar la gente simplemente está haciendo la misma cosa y de qué sirve eso yo dije en el día del juicio habrá una grabación en la gran cinta de Dios usted no es tan ignorante de estas cosas Dios lo retumbará por todo el cielo él tiene que tener una voz allí por la cual condenar al mundo y la voz es el evangelio vengame Señor de mis enemigos vengame de mi vista ellos me lo sacaron Señor y aquí estoy Sansón también sabía que había una posibilidad que Dios pudiera oírlo una vez más aún en sus condiciones había una posibilidad oh iglesia hay una posibilidad sin importar todo lo que ellos están haciendo mientras oímos hoy en día tanto tantos hicieron decisiones 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 significan una piedra una confesión como he dicho antes de que sirve una piedra si no tiene un cantero allí con una palabra aguda para cortar esa piedra en una piedra que encaje para el edificio de que sirve hacer decisiones si ustedes todavía les permiten a las mujeres y a los hombres permanecer como están y solo unirse a la iglesia es un montón de piedras que no han sido formadas en nada lo que necesitamos es un cantero un hombre con la palabra de Dios un poder vindicado para comprobar que Dios lo envió para darle forma a esa iglesia y cortarle las cosas mundanas y formarlos en las piedras de los hijos e hijas de Dios que van dentro de su edificio ciertamente correcto oh hermanos él se ve las posibilidades no obstante que podía ser Dios quien oiría su oración si tan solo pudiéramos hacer eso esta noche Jesús dijo cuando él estuvo aquí en la tierra el Juan 14 12 el que ni cree en las obras que yo hago él la será también Jesús dijo o la Biblia dice en Hebreos 13 8 que fue citada hace un rato Jesucristo es el mismo ayer hoy y por siglos y nosotros le llamamos a esta vida denominacional en nosotros la vida de Cristo y hacemos las cosas que nosotros hacemos porque me llamáis señor y no guardáis mis mandamientos ven porque le llaman eso o si ustedes no tienen cinco miembros en su iglesia háganle saber la verdad hay una posibilidad y lo mismo ahora hay una posibilidad pero los de hoy no parece que captan la visión como lo hizo Sansón ellos no parecen captarla piensan bueno estoy bastante bien establecido y tenemos buenas iglesias y no tenemos ninguna la vida dice esa riquedad de la iglesia de la odisea de ninguna cosa tendría necesidad y no sabría que ella estaba desnuda ciega miserable y ni siquiera lo sabe bien si ustedes ven a una persona venir por la calle que estuviera desnuda y ciega y ustedes pudieran decirles que estaban en esa condición que estaban desnudas que tenían que llegar a algún lugar y esconderse bueno hay una posibilidad que pudieran traer a esa persona de la calle pero cuando ellos se dan la vuelta sin los suficientes poderes mentales para saberlo pero ahora la iglesia no tiene el suficiente poder espiritual para saberlo desnuda miserable ciega desventurada pobre Cristo en la parte de afuera tocando tratando de entrar y ustedes todavía dicen que de ninguna cosa tiene necesidad yo sé que eso es extraño para algunos de ustedes pero la verdad de Dios la palabra lo dice así ellos no captan la visión ustedes pueden decir al respecto solo se les escurre quizás en ese instante hay una pequeña convicción mañana se les olvida todo al respecto regresan directamente a sus fiestas de baraja y a todas sus reuniones de costura y pertenecen a todas estas cosas y todo respecto a eso es olvidado Dios puede hacer algo para alguien y oh bueno solo sucedió ven el diablo simplemente tiene envenenadas sus mentes con las cosas al grado que no saben en donde están ellos mismos espérense o ellos pueden batir sus manos y gritar amén danzar en el espíritu eso no significa nada yo he visto a paganos hacer eso eso es correcto tienen grandes reuniones oh ustedes dicen hoy ya tenemos un avivamiento hermano Brana ajá que tipo de avivamiento tienen reuniones de iglesia allá en Kentucky solíamos llamarlas reuniones prolongadas y eso casi es lo que causa prolongación y ellos están muy lejos para que el evangelio sea atractivo eso es correcto si dicen ellos oh tuvimos una reunión saben que logramos que el doctor fulano de tal viniera a la ciudad y tuvimos miles todas las iglesias cooperaron juntas que hicimos tenemos un avivamiento regresamos a la gente a la palabra de Dios y que Dios comience a obrar en la iglesia que hicimos tenemos un montón de reuniones y brillando con europel mundano eso es exactamente correcto erudición exhibicionismo de Hollywood oh ustedes dicen esos son los bautistas esos son los pentecostales correcto allá en la plataforma mujeres saltando y danzando y de apariencia horrible con vestiditos apretados puestos que es una vergüenza ni siquiera puedo encontrar palabras ahora mismo es una vergüenza los hombres sentados ahí gritando gloria dios aleluya que tipo de espíritu tienen ustedes de todos modos piensan que Jesús gritaría algo así él lo condenaría piensan que si Isaías se levantara en la escena Jeremías Amos uno de esos profetas del antiguo testamento se levantara en la escena como lo hicieron y vieran las cosas que ellos vieron llevándose a cabo como ellos clamaron en contra de eso dijeron el mismísimo Dios que ustedes afirman servir los destruirá él diría la misma cosa hoy en día ciertamente que lo haría eso no significa nada exhibicionismo tenemos demasiado Hollywood pero eso no hace descender al espíritu y el poder de Dios pudieran tener entusiasmo pero no traer el poder de Dios ellos no están dispuestos a pagar el precio Samson oró correctamente pero él ya terminando podría decir esto señor permíteme morir con el enemigo ese es el problema ellos no quieren pagar el precio de morir ustedes mismos se han involucrado en una comunidad en un montón de personas con las que se asocian y juegan baraja se quedan en casa y miran programas comen papas fritas de bolsa y bemen Coca-Cola la iglesia se encuentra vacía eso es correcto los hacen firmar una tarjeta que vendrán seis meses en el año a la escuela dominical que entusiasmo hecho por el hombre lo que ustedes necesitan es el Espíritu Santo ustedes mismos se han involucrado en una comunidad en un montón de personas con las que se asocian y juegan baraja se quedan en casa y miran programas comen papas fritas de bolsa y bemen Coca-Cola la iglesia se encuentra vacía eso es correcto los hacen firmar una tarjeta que vendrán seis meses en el año a la escuela dominical que entusiasmo hecho por el hombre lo que ustedes necesitan es el Espíritu Santo o ustedes dicen lo recibí usted es seguro que no se comporta como tales si señor que el predicador predica una hora o alguna u otra cosa semejante ustedes están listos para llamar a la mesa directiva de síndicos y expulsarlo eso es correcto ustedes ustedes quieren comerse el pastel y guardarlo también no pueden hacer eso no señor ustedes tienen que rendirse ustedes tienen un precio que pagar tienen una limpieza que llevar a cabo y permítame decirles todo el mundo eclesiástico necesita limpieza por todo el trayecto desde el púlpito hasta el cuarto del conserje eso es correcto es la verdad no están dispuestos a pagar pero Sansón oró correctamente cuando él dijo señor permíteme morir con estos filisteos él había fallado pero permíteme morir ustedes deben estar dispuestos a morir junto con el enemigo que ha obtenido esta victoria sobre ustedes ustedes deben estar dispuestos a rendir sus propias ideas Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para obtener para obtener el poder de Dios otra vez me pregunto me pregunto si ustedes mujeres están dispuestas a dejar crecer su cabello me pregunto si usted hombre tiene el valor suficiente para decirle a ella eso usted debe ser la cabeza del hogar ella es el cuello ella lo hace a usted que voltee eso es contrario piensa que un avivamiento conmovedor sacar alguna vez a estas mujeres de estas oficinas públicas de ser policías en las calles y cosas ella debe estar en la cocina piensa que ustedes alguna vez podrán hacer que regrese a eso otra vez no señor ella nunca lo hará a menos que ella se salva entonces lo hará usted no tendrá que decirle nada al respecto ella encontrará su lugar el Espíritu Santo la guiará a su lugar pero dice el Espíritu Santo me está guiando a eso que es contrario a la palabra no llamen a eso el Espíritu Santo están dispuestos a pagar el precio eso es en una iglesia pentecostal están ustedes dispuestos a pagar el precio y eso es ustedes ven en que tipo de vergüenza nos encontramos muy bien Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para volver a obtener el poder de Dios hoy oigo a algunos de ustedes decir pero nosotros tenemos un avivamiento hermano Brano pero que obtienen después que ustedes tienen un avivamiento Billy Graham dijo en su mensaje en Louisville Kentucky cuando me senté con él en el desayuno él se paró allá y tomó la Biblia y dijo esta Biblia es la manera de Dios de hacer las cosas que verdad es esa pero luego llevarla a cabo es otra cosa él dijo Pablo iba a una ciudad y él hacía un convertido él dejaba al convertido allí un convertido en una ciudad el próximo año regresaba y ese convertido tenía 30 o 40 convertidos y traídos a Cristo él dijo yo voy a una ciudad y que hago tengo 30 mil conversiones decisiones dijo yo regreso en un año no tengo ni 30 él dijo que está pasando luego él señaló hacia los predicadores dijo son ustedes predicadores perezosos que se sientan con sus pies en el escritorio y no van y visitan a la gente miren eso tenía demasiada verdad eso es correcto pero no era toda la verdad como el hombre comiendo sandía él dijo él le dio una rebanada al ancianito de color y él dijo oh eso estuvo bueno pero seguramente que hay más de eso y eso es correcto y aquí está lo que era quien era yo para decirle a ese gran evangelista quien era yo para decir una palabra a un hombre como Billy Graham lejos sea de mí ese es el siervo de Dios yo no hablaría acerca de eso a menos que él me pidiera y quizás yo pudiera decir algo pero a mí me gustaría haber dicho esto Billy que predicador perezoso mantuvo sus pies sobre el escritorio en la conversión de Pablo la que él tuvo no había un predicador en el país ¿qué fue eso? Pablo nunca lo dejó en una decisión cuando él hizo su decisión él se paró allí con la palabra de Dios y lo moldó en un hijo de Dios entonces uno no lo pudiera hacer que se mantuviera quieto ese es el problema hoy en día todas estas decisiones necesitan ser cortadas en hijos e hijas de Dios límpiense y regresen a la palabra y de regreso al evangelio ciertamente eso es lo que nosotros necesitamos si tenemos un avivamiento hoy en día pero que es es un avivamiento denominacional los bautistas tenían un lema un millón más en el 44 ¿qué obtuvieron? estuve en una iglesia en donde tenían un avivamiento dijeron y ellos tenían que dejarlo salir para darles una intermisión de 15 minutos para que la gente saliera y fumara entre la escuela dominical y eso y el pastor también fumaba la vida dice límpiense de todo hábito inmundo ven miren que vamos a hacer al respecto bueno ustedes dicen eso no es correcto el Espíritu Santo cuando el venga el les enseñará todas estas cosas ven ciertamente que si y alguien dijo acerca de la sanidad divina y afirmaron fue en otro día ven señalando a lo que fue quizás será allá en el milenio para que necesitan sanidad divina en el milenio cuando ya son inmortales hoy es el día este es el día dicen bueno tenemos avivamientos miren a la decadencia moral en la iglesia miren cuan corrupto está llegando a ser cada año miren a nuestros grupos pentecostales cuanto han caído cierren sus ojos y piénsenlo ya hace 15 años cuando estuve aquí luego miren y vean lo que ustedes tienen hoy ustedes saben que esa es la verdad es un pecado y una vergüenza eso es correcto apartándose más y más de la palabra de Dios todo el tiempo Sansón sabía de su condición caída él sabía que él no podía tener la fuerza para hacerle frente al reto de la hora aunque él estaba allí toda su maquinaria estaba allí los mismos músculos que podían coger la quijada y derribar a un millón de filisteos los mismos músculos colgaban todavía de ese mismo hombre los mismos hombros que podían cargar las puertas de gas allá arriba a la cumbre del monte todavía eran esos mismos músculos colgando de él oh yo pudiera decir algo aquí pero él sabía que él no podía hacerle frente al reto de la hora así también la iglesia sabe en su corrupción inmoral que nunca podremos hacerle frente al reto de la hora el comunismo está tomando control de toda la cosa y que estamos tratando de hacer encontrar consuelo en unirnos uniéndonos en yugo con estas personas denominaciones que ni siquiera creen en sanidad divina y el poder de Dios ¿cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? nos unimos en yugo entre cosas como esas y luego esperamos que Dios decimos grandes cantidades Dios no se fija en grandes cantidades Dios busca carácter yo dije que aliezer le causó trabajo hasta que dio carácter en Rebeca luego él tuvo que vestirla prepararla dejar que ella permaneciera quieta y escuchara su mensaje el problema de ello hoy en día es que cuando uno encuentra carácter es difícil hacer los que se queden quietos lo suficiente para ponerse ropa y que se distan eso es correcto algún pequeño Ricky los ha desviado en alguna otra dirección eso es correcto pero allí aliezer le costó trabajo miren Sansón sabía que él no tenía la fuerza aunque tenía los músculos y tenemos toda nuestra maquinaria tenemos a los grandes presbíteros de distrito tenemos a todos los obispos tenemos a los archobispos tenemos a los papas tenemos a la jerarquía tenemos toda la maquinaria tenemos los edificios más grandes y mejor construidos y la mayoría de dinero en la tierra ¿de qué nos sirve a nosotros? es un metal que resuena y un símbolo que retiñe eso es correcto pero sabemos que no podemos hacerle frente al reto de la hora hoy en día en Rusia el comunismo está acaparando al mundo ¿qué es lo que pasa? es alguien que tiene la audacia para pararse bajo convicciones aunque esté mal solo el 1% de Rusia es comunista el 1% el 99% sigue siendo cristianismo así llamado libres pero no tienen el coeficiente intelectual del evangelio ellos no tienen lo que se requiere aunque tienen el dinero y tienen todo esto pero no tienen el valor y la gracia lo que Dios necesita en Rusia es un hombre ungido con el poder de Dios con el poder del Espíritu Santo Sansón sabía lo que necesitaba hubiéramos hacer volver a toda América y que todos vayan a la iglesia aún así no lo lograríamos no tienen lo que se requiere los discípulos no lo tenían hasta que fueron a Pentecostés Jesús les dijo que ellos no lo tenían después de estar predicando por 3 años todavía ellos lo necesitaban la iglesia lo necesita eso es correcto fíjense Sansón sabía que él estaba en necesidad que él no era competente las denominaciones no lo pueden producir ellas no vindican la palabra ellas enseñan en contra si ustedes saben pero Sansón dándose cuenta de eso que él no era competente en sí mismo aunque él tenía todo su régimen él aún era incompetente obsérmenlo el felisteo regocijándose por su victoria ellos nunca se fijaron que él levantó su rostro que sus labios se movían de arriba abajo en oración que las lágrimas salían de los huecos en una vez tenían los ojos ellos no se fijaron en eso ellos solo ellos estaban disfrutando unos momentos muy grandiosos él quería que Dios se manifestara una vez más a esta Jezabel o si pudiéramos tener algunos Sansones que se levantaran o iglesia no una nueva denominación comenzando otro credo o lluvia tardía necesitamos el poder de Dios eso es correcto él estaba consciente de lo que sucedía si Dios alguna vez contestaba su oración pero él estaba listo para enfrentar la situación él estaba muy en serio oh si la iglesia esta noche solo se parara en esa condición muy en serio sabiendo que van a tener que renunciar a todo lo que ustedes aman en este mundo si hombres y mujeres están listos esta noche para saber que los va a separar de todo lo del mundo ministros van a parar de dar las palmaditas en la espalda y de decirles doctor fulano de tal fue maravilloso irá con nosotros a nadar esta tarde saquen los juegos de bunco de la iglesia y las carreras y casi lotería bunco es lotería y todas estas ventas de comida para pagar al predicador regresen al sistema de Dios de diezmar regresen a la palabra están dispuestos a hacerlo no señor ellos no estaban ustedes saben que precio se requiere esa mujer la llamará anticuada otra vez Dios la llamará bienaventurada están ustedes dispuestos a morir ese es el problema de ello quieren permanecer vivos para Hollywood a la misma vez estar vivos para Dios no se mezclará una simiente Jesús dijo si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo usted nunca producirá nada oh iglesia del nombre de Jesús que gloriosa iglesia que glorioso nombre el nombre de Jesús están dispuestos a morir están ustedes asambleas de Dios asamblea general están ustedes dispuestos a morir metodistas bautistas prebiterianos están ustedes dispuestos a morir a su enemigo están dispuestos a pagar el precio del sacrificio verdaderamente sinceramente no solo venir y decir bueno lo intentaré y veré como me resulta ustedes no están dispuestos todavía ustedes deben estar dispuestos a pagar el precio sin morir ustedes padres ustedes madres están dispuestos para establecer un altar en su casa y sacar la televisión están dispuestos para quitar la baraja de la mesa esos libros de historietas que sus niños están leyendo están preparando sus pequeñamentes para un golpe que el diablo les va a dar están dispuestos a volver a establecer el antiguo altar familiar o solo quieren continuar de la manera en que están si quieren continuar ustedes todavía no están en condición de venir pero pido que sean como Sansón que ustedes vean el precio y estén dispuestos señor permíteme morir con ellos él sabía si Dios contestaba su oración lo que le iba a costar mucha gente yo las he visto desde que he estado aquí venir al altar y le pido un santo viene a ellas y no quieren morir quieren permanecer vivas en el mundo ustedes no pueden servir a dos dioses al mismo tiempo están dispuestos a abandonar todo para servirle a Dios escúchenlo a él clamar señor solamente esta vez está la iglesia pentecostal el concilio general las asambleas de Dios la iglesia de Dios todo el resto de ustedes dispuestos a pagar el precio están dispuestos a decir una vez más señor aquí estoy no tuve la audacia el propio espíritu cristiano para celular de mano a mi hermano unitario o mi hermano trinitario no tenía la audacia para hacerlo no tenía la gracia para hacerlo cuando veo a donde me ha llevado divididos en organizaciones y no teniendo compañerismo con una congregación tan envenenada una contra la otra que casi ni se hablan el uno al otro en la calle cuando somos moldeados en un solo barro por medio del Espíritu Santo ¿están dispuestos a clamar una vez más señor permite que suceda si están yo seguramente oirá su oración observen cuando ese hombre con toda esa fibra parado allí su gran régimen pero él todavía estaba ciego él sabía el precio él sabía la posibilidad y él dijo una vez más señor una vez más véngame de mi vista cuando le hizo esa oración Dios la contestó cada fibra de su cuerpo empezó a tensarse el Espíritu empezó a venir sobre esos músculos oh si pudiéramos tener el Espíritu que venía sobre nuestra reunión de oración del miércoles en nuestra escuela dominical sentir las fibras de los músculos del poder de Dios tensándose en donde el Espíritu Santo puede entrar no en algo artificial pero en un Espíritu genuino para revelar el secreto del corazón y corregir el pecado está allí dentro echar fuera lo malo mientras que sus fibras empezaron a tensarse permíteme morir con ellos yo nací para destruirlos permíteme morir con ellos y sus fibras sus músculos se tensaron sus músculos enormes se fortalecieron el Espíritu Santo empezó a moverse sobre él y él torció esa roca con su gran poder y se vino abajo todo lo que necesitamos es una oración sincera una vez más señor cuando deberíamos estar en la tierra prometida tú ya estamos vagando en el desierto como Israel quería una ley algo que ellos pudieran hacer ustedes no pueden hacer nada al respecto acepten a Cristo nosotros queríamos una doctrina algo con lo que pudiéramos envanecernos y obtener una clase diferente de personas que la del otro hombre ven a donde hemos llegado ciegos muy bien abajo se vino la gran iluminación siempre ha sido de esa manera cuando Dios entra las otras cosas caen entonces fue la victoria más grande de Sansón oh desearía poder ver a la iglesia del Dios viviente pararse esta noche una vez más señor una vez más envíanos un avivamiento si me cuesta todo si me cuesta todo lo que yo tengo envíame un avivamiento envíalo sobre mí señor oír a este grupo como de 300 personas o más aquí esta noche clamar a una voz señor Dios una vez más permíteme ver a Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos permíteme saber que él está cerca de mí permíteme saber que él está aquí para tener cuidado de mí estoy dispuesto ahora oh se entregó todo enemigo fue destruido los pentecostales están hoy en ese poste esta noche las cosas que ustedes nacieron para destruir tomaron control arrepiéntanse clamen en voz alta señor una vez más una vez más permítenos verlo permítame decir esto mi amigo es mejor que usted destruya su enemigo antes que su enemigo lo destruya usted traigan de nuevo la oración chapada a la antigua el arrepentimiento chapado a la antigua cuando ellos permanecían en el altar hasta que estaban muertos y terminaban con el pecado ustedes nunca vieron a una mujer ir al altar y morir al pecado y al siguiente día regresar con el cabello cortado con pintura en su rostro no existe tal cosa el Espíritu Santo lo enseña la naturaleza lo enseña la naturaleza del Espíritu Santo ustedes nunca vieron a las mujeres salir y vestirse sexy venían y trataban de cubrirse usted nunca vieron a un hombre que tenía temor de pararse firme y tenía temor de que su esposita lo fuera a dejar o algo así porque él tomó la iniciativa bueno los hombres eran hombres en aquellos días ellos hablaban eran hombres ellos gobernaban sus casas ellos eran la cabeza del hogar pero este sofisticado y americano acabo de enterarme de un pequeño erudito griego sentado aquí mirándome ahora vino de allá de Grecia un erudito del griego y él empezó a tocar mi cinta y él escudriñó el mensaje dijo yo sé que usted ni siquiera tiene educación pero hermano verán sus palabras y su mensaje corren perfectamente con la interpretación griega de la Biblia dijo es exactamente correcto lo que usted dijo es exactamente correcto y él vino a verme me estaba diciendo la unisea significa mujer en el griego este es el mundo de la mujer es la iglesia de la mujer es la edad de la mujer varios hombres querían que cuando entró Dios alguna vez en esa condición si están listos para traer de nuevo un avivamiento están listos una mujer dijo yo tengo derecho para hacer lo que quiero hacer ese es mi privilegio americano es su privilegio americano aunque no es su privilegio dado por Dios una oveja una cabra siempre armará un alboroto pero una oveja permanece quieta y cede sus derechos ven si ustedes son un verdadero hijo de Dios ustedes cederán sus derechos americanos al Espíritu Santo y permitirán que él los moldee y los haga lo que ustedes deben ser una vez más señor oh hermanos oh iglesia dejen a la Dalila de Hollywood ella los va a matar ella está ahogando la vida espiritual de ustedes déjenla su exhibicionismo de Hollywood en la plataforma su Hollywood sus solopeles nuestra reunión tiene que ser tal que solo tiene que ser todo en lo inmenso como el resto del mundo tienen que estar en las iglesias más grandes un evangelista viene a la ciudad ustedes tienen que prometerle tanto dinero o él no vendrá que ridículo muestra donde esté su tesoro su corazón está allí vuelvanse de todo corazón a Dios y a su palabra y clamemos una vez más señor una vez más muéstranos tu presencia Jesús dijo un poco y el mundo ese es el cosmos creo que allí allí el orden mundial no me verá más pero vosotros me veréis el creyente porque estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del siglo las obras que yo hago vosotros las haréis también aún más que estas haréis porque yo voy al Padre el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también no que pretende creer sino que cree oh iglesia nosotros creemos que Jesús no está muerto él ha resucitado los muertos él está aquí ahora mismo si no tuviera ese apoyo no diría lo que digo y yo sé que él está aquí y él mismo se muestra que está aquí él siempre está aquí para vindicar su palabra si él se parara aquí esta noche que diría él regresaría de nuevo la palabra diciendo la misma cosa que él sí dijo miren ustedes dicen fue ese Jesús hablando bueno si no lo fue yo seguramente no lo quisiera decir ciertamente como puede ser probado incline sus rostros un momento padre celestial tus siervos pueden hablar todo lo que ellos desean hablar y pudiéramos traer la verdad siempre tan clara al pueblo pero aún es tan solo una emoción aún solo son los labios de un ser humano hablándole a la congregación y señor tú eres sobrenatural y en donde quiera que tú estás hay señales sobrenaturales hay milagros cosas que no pueden ser explicadas cuando tú estuviste aquí en la tierra donde hubiste entre la gente tú sanaste a los enfermos una mujer tocó tu manto en una ocasión y tú volviéndote dijiste ¿quién me ha tocado? tú mismo no sabías ¿quién me ha tocado? pero el Dios que estaba en ti tú conocías el secreto del corazón porque la Biblia dice la palabra de Dios es más fuerte y más cortante que una espada de dos filos y de cierre los pensamientos del corazón y tú miraste hacia abajo la mujercita no podía esconderse y tú le dijiste que su fe la había salvado tú dijiste no hago nada hasta que el Padre me muestra primero el Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora si tú estuvieras aquí esta noche tú harías exactamente como el Padre te mostrara quisieras y pido Señor que tú puedas traer a esta iglesia una vez más Señor Dios esta gente que está compuesta aquí esta noche de todas las diferentes iglesias metodistas, bautistas católicos, prebiterianos pentecostales y todo tipo de marca sobre ellos tú no miras la marca tú buscas la cédula de sangre pido Padre Celestial que esta noche que la gente ignore su marca que ellos están usando y recuerde que Pentecostés no es una organización es una experiencia que viene a cualquier hombre o mujer que confiará en ti sana a los enfermos Señor salva a los perdidos recibe honra para ti mismo ahora encomiendo esta audiencia con estas palabras entrecortadas Señor no soy elocuente no soy competente para traer la palabra pero estoy confiando que el Espíritu Santo tomará estas cosas y las revelará y las dará conocer en la actitud en que fueron dadas no para sentirme inferior pero para sentirme muy humilde no para ser diferente pero para ser verdadero y honesto con la gente como yo sería con Dios porque si yo no puedo ser honesto con sus hijos como puedo ser honesto con él y pido Dios que tú vindiques esto esta noche aquí delante de la gente ahora para que ellos puedan saber que están viviendo en las sombras del tiempo que el mensaje de la hora es que se arrepientan y regresen de nuevo a la fe de los padres concédelo y te lo entrego a ti salva a los pecadores llena a los creyentes sana a los enfermos trae gloria y que todos clamemos unánimes una vez más Señor una vez más permite que sea una vez más lo pedimos en el nombre de Jesús con sus rostros inclinados en oración no considerarán esto soy yo Señor que puedo hacer que que debo hacer solo examínense mientras la música toca suavemente piensen en este mensajito entrecortado no miran al mensajero piensen de lo que lo que es el mensaje es el mensajito no piensen no piensen ahora bien mientras ustedes sienten que tienen necesidad de Dios solo levanten su mano lentamente mientras mantienen su rostro inclinado Señor acuérdate de mí no importa de que tengan necesidad acuérdate de mí oh Señor tengan fe ahora en Dios no duden solo crean mantengan su petición hasta que Dios les hable y diga te daré tu petición Señor yo también estoy ciego Señor estoy avergonzado de mí mismo me paro profesando ser un cristiano y viviendo de la manera que vivo estoy avergonzado de mí mismo ten misericordia de mí Señor sáname sáname físicamente sáname espiritualmente hazme tuyo siento tu espíritu en mí el hermano Bran dijo que tú estabas aquí con nosotros yo lo creo ahora porque yo te sentí sé que estás aquí el Dios del cielo contestará su oración solo crean ahora solo permitan que el mensaje penetre en ustedes solo oren tengan fe no lo duden crean ahora Señor he dado este espacio de tiempo para que hombres y mujeres muchachos y muchachas pudieran pensarlo este ha sido un mensaje raro para algunos sin duda pero Señor tú sabes que es verdad sentado en el cuarto esta tarde tú tú me trajiste esto a mi memoria de este gran hombre que una vez vivió para ti y la condición en que se metió ahora Padre como Sansón estuvo dispuesto a morir morir a sí mismo morir con su enemigo para traer la victoria de Dios y la promesa de nuevo que nosotros con todo nuestro formalismo religioso y toda nuestra indiferencia muramos a nuestro propio pensamiento y aceptemos tu palabra muramos a los pensamientos que se nos han dicho que los días de los milagros ya pasaron cuando sabemos que Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos concede Señor que esta audiencia vea el movimiento de la mano de Dios una vez más y luego ellos puedan venir y arrepentirse y habrá una gran reunión y que de esta iglesita salga un avivamiento que matará a todos los filisteos de mundanalidad por todo el país y que sea un ejemplo mientras estas personas se van de aquí esta noche pedimos que tú vengas como lo hiciste en el camino de Maús tú hablaste con esos hombres durante todo el día ellos estaban hablando acerca de ti tú les estabas hablando directamente a ellos y ellos no te reconocieron muchas personas aquí Señor van a la iglesia y ellos son sinceros y ellos verdaderamente no son enseñados de ninguna otra manera pero luego cuando tú los metiste en el cuarto de esa noche y cerraste las puertas tú hiciste algo exactamente como hiciste antes de tu crucifixión entonces ellos supieron que tú habías resucitado de los muertos ellos se dieron prisa con pies y corazones veloces y le dijeron a los discípulos con corazones veloces ellos dijeron no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban en el camino concede que eso sucede una vez más Señor entra en esta audiencia y haz las cosas que tú hiciste antes de tu crucifixión que esta audiencia pueda saber que tu siervo inútil no les ha mentido pero les ha dicho la verdad lo pedimos en el nombre de Jesús amén miren no pudiéramos de ninguna manera tener una fila de oración si hay tarjetas no pienso que haya ninguna tenemos tarjetas que fueron repartidas hace unas cuantas noches no creo que hayan repartido algunas esta noche pero ellos tienen tarjetas aquí pero si lo hicieron uno no pudiera tener una fila de oración ven por el desorden que hay miren pero las las terminaremos pero cuántas personas aquí están enfermas veamos su mano levanten su mano si ustedes tienen una necesidad de Dios una necesidad de alguien más teniendo una necesidad levanten su mano solo oren ahora sean reverentes miren solo no fallen en recibir este mensaje ahora escuchen si Jesús estuviera aquí con este traje puesto y ustedes corrieran a la plataforma y dijeran al Señor Jesús sáname ¿saben ustedes lo que les diría? yo ya lo he hecho el herido fue por nuestras rebeliones por su llaga fuimos nosotros curados el precio ya fue pagado ustedes tendrían que creerlo ustedes dicen pero si solo pudiera creer que él está cerca de mí si yo supiera que él estaba aquí si yo que de eso hace dos mil años bueno la Biblia dice que él es el mismo ayer hoy y por los siglos y quisiéramos verlo si lo viéramos a él él actuaría como él lo hizo ahora yo voy a dar para ustedes hermanos ministros una escritura el nuevo testamento dice que él es el sumo sacerdote ahora que puede compadecerse de nuestras debilidades ¿es correcto eso? como él cuando él estuvo aquí en la tierra él era un sumo sacerdote pues él era más que eso él era Dios ¿cómo pudieron? ¿cómo pudo la gente conseguir algo de él? una mujercita tocó su manto se sentó y Jesús se volvió y dijo ¿quién me ha tocado? y todos ellos lo negaron pero su el Espíritu de Dios que estaba en Cristo haciéndolo a él Emanuel se volvió hasta que él halló en la audiencia a una mujercita y le dijo a ella cuál era su condición dijo tu fe te salvó ¿es correcto eso? bueno ahora si él es el sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades si él es el mismo sumo sacerdote él actuaría de la misma manera miren ustedes son desconocidos para mí la mayoría de ustedes yo conozco al hermano Dalton y a ellos sentados aquí en este asiento delantero aquí mismo este grupo aquí mismo porque ellos son de allá de Kentucky yo los he conocido por años y si no me equivoco creo que muy allá en la parte de atrás vi al hermano Jim Gold y al hermano Leo Mercer no estoy seguro contento de verlos hermanos veo al hermano y a la hermana Dausch sentados aquí no quiero que ustedes si tienen algo mal con ustedes solo esperen no ahora yo quiero que alguien que no me conoce y que sabe que yo no lo conozco quiero que usted ore y luego si él es el mismo ayer hoy y por los siglos usted toca en su manto y su Espíritu Santo operará por medio de nosotros si ustedes tienen el canal correcto el Espíritu por quien creer el mismo canal que está aquí operará de la misma manera tiene que es Dios ustedes ponen la vida de un manzano en un duraznero ya no dará más duraznos dará manzanas y ustedes pongan la vida de Cristo en un en un hombre que es un ser mortal él dará el fruto del Espíritu él dará los frutos de la resurrección Cristo dio este mensaje y este este mensaje a la iglesia para llevarlo consigo y por todo el mundo y a toda criatura millones nunca lo han oído todavía naciones no lo han oído todavía hasta cuando a todo el mundo a toda criatura estas señales seguirán a los que creen hasta donde a todo el mundo a quien a toda criatura ahí es donde él comisionó a la iglesia ahora muéstreme la escritura en donde él ha quitado eso el hombre pudiera insertar su idea pero esa no es la idea de Dios él dijo por todo el mundo a toda criatura no es la idea no es la idea lo han oído y suscríbete y Gracias. 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 Gracias.